¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Esta semana estamos empezando a pleno con excelentes videos. No es porque lo hagamos nosotros, pero la verdad es que se vienen súper entretenidos. Estamos muy contentos de hacerlos y se va a notar. Así que bueno, como vamos a subir muchos videos, recuerden, si no están suscriptos, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir la notificación cuando subamos los videos, porque les prometo que tenemos una semanita a pleno. Mucha pesca hubo, así que estén atentos. Este video de hoy es un video que Miguel, un suscriptor del canal, me hizo acordar que no lo habíamos subido, que no lo teníamos, y bueno, lo vamos a hacer rápidamente. Es el nudo perfección o perfection nut en inglés. No es muy bueno en mi inglés, así que vamos a decirle el nudo perfección. Y es un nudo que se utiliza muchísimo para la pesca con mosca, para agarrar señuelos. Es muy resistente, sencillo de hacer, así que esperemos que lo puedan aprovechar, que les guste. Y bueno, dejen los comentarios acá abajo a ver qué les parece. Y sin más pérdida de tiempo, voy a agarrar la cámara, la voy a poner acá de lente, para que tengan una visión en primer plano, y empecemos a hacerlo. Y vamos a arrancar haciéndolo. Lo vamos a hacer con esta soguita blanca, que es más gruesita y se nota más fácil. Y vamos a arrancar haciendo un circulito, donde nuestra punta pase por debajo, a ver si se alcanza a ver ahí, por debajo de la que viene del reel. ¿Sí? Una vez que la tenemos ahí, vamos a hacer un circulito por arriba. ¿Sí? Y luego esta la ponemos entre medio de estas dos. Luego tiramos de esta de acá. Vamos ceñiendo. Mucho más fácil cuando lo hacemos con... Ahí está. Cuando lo hacemos con un nylon, obviamente. Y queda super ceñido nuestro nudo perfección. Vamos a hacerlo con nylon, a ver si se entiende un poco más fácil. Tenemos acá el nylon. Hacemos un circulito donde el nylon de la puntita pase por debajo. Ahí. Hacemos un círculo, lo sostenemos con el dedo. ¿Sí? Ven que ahí tenemos como dos circulitos. Y este pasa entre medio de los dos. Y lo sostenemos también. Luego tiramos del primero y cerramos. Y ahí nos queda el nudo perfección hecho. Cortamos dejando un poquito de excedente para que... Por si se ciñe, no se safe. Pero queda super duro. ¿Cómo se hace esto con... Un señuelo? Vamos a agarrar. Tengo un señuelito acá de silicona. Un langostino. ¿Ven? Para pesca de variada. Está lastrado. Tiene acá unos plomitos para lastrar. Bien. Agarramos. Hacemos el redondelito. En la colita. Pasamos el anzuelo. Y lo ponemos acá, contra el final. Hacemos una vuelta por encima del circulito. ¿Se alcanza a ver ahí? Acá. Y luego este pasa por entre medio de ambos. Y lo sostenemos. Achicamos un... Ponemos este por adentro. Antes de achicar. Porque si no, después no va a pasar. Achicamos un poquito. Este de acá. Y tiramos. Y ahí nos queda nuestro... Nudo perfección. Lo lindo de este nudo, fíjense. Queda bien en el medio. ¿Ven? Espectacular. Lo hacemos de vuelta. Pasa por debajo. Esperen que voy a sacar un poquito más de nylon. Pasa por debajo. Ponemos en la puntita... Nuestro señuelo. Y lo sostenemos acá con la mano. Y lo sostenemos acá con la mano. Damos una vuelta por encima. Una vueltita entre medio. Pasamos el señuelo por el agujero grande este que teníamos. Por el loop grande que teníamos antes. Achicamos... Y tiramos de este de acá. Fíjense que el loop que habíamos hecho segundo está pasando por entre medio del otro. Y... Ahí nos quedó. Ahí nos quedó. Pinta de cortarme el dedo. Pero no va a aflojar. Este nudo es hiper resistente. Hiper resistente. Anda muy lindo para estos señuelitos. Y le da una movilidad enorme a nuestra señuelo. Bueno amigos. Es difícil a veces mostrarlo... Uy, se me torció todo esto. Es difícil mostrarlo. Sobre todo porque, bueno, con el fondo y el color del nylon por ahí no es fácil. Espero que con la sohita lo hayan entendido bien. Y si no, cualquier cosa. Me dicen y lo tratamos de explicar nuevamente. Gente, si les gustó el video. Danle un like. Si son nuevos y no están suscriptos en el canal. ¿Qué esperan? Suscríbanse. Esperemos que les sirva todo lo que les enseñamos. Subimos video casi a diario. Así que, bueno, muchas gracias. Comenten acá abajo. Respondemos todos los comentarios. Gente, será hasta la próxima. Muchas gracias. Chau, chau.